Muy buenos días y gracias por estar con nosotros aquí en este subprograma, Viva la Vida con Marinés Linera y Valiox Medical Group, inicio de semana señores, ya está entrando el calorcito, mañana día de fiesta, que rico, y de paso, bueno, mi cumpleaños, que ya yo lo estoy celebrando desde el viernes, señores, ya estoy celebrando desde el viernes. Bueno, tenemos aquí un programa, como siempre les vengo diciendo, es un programa informativo, tenemos expertos, pero también queremos aprender cómo mantener nuestro cuerpo, nuestra mente activa para vivir una vida pues con una sonrisa y al final sin dolores. Recordándole que nuestras clínicas, verdad, son de atención primaria, servicios de atención primaria, el propósito, la misión de nosotros es mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes mediante un servicio pues excepcional y una atención pues compasiva. Recuerde que nosotros tenemos servicios preventivos, atención inmediata, visitas virtuales, tenemos rayos X, vacunas, laboratorios, bueno, todo, todo bajo un mismo techo. El número a llamar, si usted quiere hacer una cita, quiere más información, comunicarse conmigo, cómo no, puede llamarme al 702-800-7832, 702-800-7832, recordándoles que Value Ox Medical Group es de médicos de atención primaria, los médicos familiares, médicos de cabecera, médicos generalistas, lo que le llamamos en nuestros países, ¿verdad? Y nosotros también, aparte de tener todos esos servicios que les acabo de mencionar, nosotros tenemos centros de actividades en donde la pasamos divertidísimo, jugamos dominó, lotería, hacemos zumba, yoga, bingo, tenemos espectaculares premios, así que usted no se lo puede perder. Tenemos uno en La Bonanza y tenemos otro en La Rainbow, en el 1321, al sur de La Rainbow, y el de La Bonanza es en el 2354, al este de La Bonanza. Y precisamente, hablando de esos centros de actividades, no solamente nosotros le ofrecemos servicios de atención primaria a nuestros pacientes, también queremos llevar muchas veces a nuestras clínicas recursos que les ayuden a nuestros pacientes a hacerles la vida más fácil. Y precisamente, tengo en el estudio, como invitada hoy, a Angélica Topper, ella es gerente de servicio a la comunidad con el Programa Federal de Conectividad Asequible, por su sigla en inglés, ACP. Es correcto, Angélica. Buenos días y gracias por estar conmigo aquí hoy en este tu programa también. Buenos días, sí, es correcto. Es un programa federal en donde se les da o tienen disponible el internet a la gente que tiene bajos recursos y tienen beneficios como Medicaid o como estampas de comidas, ingresos de seguro social, W2, sección 8, lunch para los niños que tienen lunch. También de estampas de comida en la escuela también pueden participar. Ok. Quiero aclarar, eso es un programa federal, ok, pero entonces, lo que consiste es, Angélica, es que se le otorgan a las personas unas tablets por tan solo 11 dólares. Tengo entendido, tienen conexión de internet gratuita, ¿es correcto? Explícame un poquito de eso, ¿cómo trabaja? Sí, bueno, se hace una aplicación en el ACP. Cuando tienen número de seguro social, hacemos la aplicación por una aplicación que lo da directamente, pero cuando no tienen número de seguro social las personas y tienen los beneficios, tenemos que ir a la página de internet del ACP, también al verificador nacional. Y para eso se necesita la identificación y la carta de beneficios. Entonces, una vez que es aprobado, ya podemos procesar la tablet, que es el recipiente del internet. Y déjenme decirle que este proceso tampoco es complicado porque Angélica ha estado en nuestras clínicas porque realmente es uno de los recursos que nosotros le queremos, hemos traído e incorporado en nuestras clínicas para que los pacientes se beneficien de este tipo de programas, obviamente. Y yo, bueno, Angélica, yo he estado con ella, he estado en la clínica de la Rimbos, ¿verdad? Hemos estado en la clínica también de la Bonanza y también hemos estado en la clínica de la Eastern. Y yo he visto cómo trabaja Angélica, que también se lleva a sus ayudantes, y te aprueban en ese momento. O sea, es muy fácil, tampoco es un proceso muy complicado. Las formas, lo que hay que llenar es tu nombre, tu dirección, ¿correcto? ¿Qué más? ¿Qué más información? Por lo electrónico, número telefónico, si tienen número de seguro especial, los últimos cuatro números de seguro especial, fecha de nacimiento y ya con eso. Y ya con eso, eso se lo entregan a ustedes, la forma de nuestros pacientes, muchos de nuestros pacientes ya se han beneficiado de este servicio. Ellos te entregan en ese momento la forma de la clínica y en ese momento tú revisas todo y en ese momento muchos de ellos han sido aprobados, ¿no? Y se les entrega la tablet en ese momento. Ustedes se las entregan a ellos conectados y todo con el Internet. Sí, definitivamente. Ahora, las personas que no tienen número de seguro social, tarda un poquito, hay veces que quince, media hora, una hora. Ahora sí que depende del verificador nacional. Si presentamos los papeles correctos, los aprueban en menos de quince minutos. Pero hay veces que la foto está mal, que se venció la identificación. Entonces ya se tarda un poquito. Pero definitivamente si tienen los beneficios, están aprobados y hay una manera de que obtengan la tablet. La tablet tiene veinticinco gigabytes al mes. Y tiene hotspots que pueden conectar otros aparatos hacia la tablet. Ahora, la gente a lo mejor se está preguntando, ¿11 dólares yo pago y después tengo que seguir pagando por mes 11 dólares? Porque hay veces que la gente dice, esto está muy bueno como para ser, you know, too good to be true, you know, para ser cierto, muy bueno para ser cierto. ¿Eso es así? O sea, ¿tú pagas 11 dólares y la tablet es tuya para el resto de tu vida o la tienes que entregar en algún momento? No, son 11 dólares solo para conectarla y ya es tuya. Es un programa federal, así como lo de las estampas de comida es para la comida, Medicaid para la salud, este ACP es para el internet. Y empezó cuando todo nos enfermó, bueno, estuvo la pandemia de COVID y mucha gente se quedó en las casas. Y no tenían conexión de internet para estudiar o para trabajar y desde ahí empezamos con este, empezaron con este programa. O sea, ¿qué es el propósito de este programa? ¿Que las personas se mantengan conectadas? ¿Es correcto? Definitivamente. Ok, y bueno, eso ayuda muchísimo a nuestros pacientes porque como ustedes saben, nosotros en Value Ox Medical Group también hacemos visitas virtuales. Nuestros pacientes pueden pedir una visita virtual por Zoom, exacto, entonces el médico realiza este tipo, los proveedores realizan este tipo de visitas y bueno, con esa tablet, pues formidable, porque así pueden tener, cuando lo necesiten, sus visitas también virtuales. Y por eso es lo que hemos también incorporado y te hemos traído a nuestras clínicas para que las personas se den cuenta que este tipo de programa federal existe y que se pueden beneficiar de ellos. Definitivamente. Hay mucha gente que es escéptica, que no sabe o dice, está muy bien, muy bueno para ser real, pero es la verdad, así como te dan estampas de comida y no te cobran porque todos los que pagamos impuestos ya lo pagamos, es lo mismo con esto. Es un programa federal, ya está pagado, Timovo ganó el contrato, entonces es una red de Timovo el que se está proviendo. Ok, pero no necesariamente la gente tiene que estar con esta compañía de celular. Si yo tengo otro tipo de compañía de celular, ¿puedo obtener este servicio? ¿Es cierto? Definitivamente. Lo que pasa es que Timovo ganó el programa federal, entonces es la red que se está proviendo en estas tablets, pero a lo mejor ustedes tienen un celular de AT&T o de otra compañía, no hay problema, esto no tiene nada que ver con esto. Otra cosa, hay veces que ustedes ya recibieron un descuento en el internet de la casa por medio de COPS, entonces hay que estar consciente de que si uno califica, y que es un programa federal también y es el mismo ACT, si uno aplica a este programa con la tablet, se va a quitar eso, se va a quitar el descuento en COPS, que tienen que tener mucho cuidado porque hay veces que dicen, ahora no tengo el descuento de COPS, después de un mes lo puedes volver a pedir. Oh, ok, entonces si ya hay personas que han pedido un descuento con la compañía de cable, no pueden accesar este programa, y si lo accesan, pues no van a tener, si pueden, o sea, pero pierden uno, un beneficio, ¿verdad? No pueden tener los dos beneficios, pierden uno o el otro. Sí, porque es internet, entonces perderían el del cable por un mes o dos meses porque fueron calificados en el ACT en la tablet. Oh, ya entiendo. Entonces después, cuando pasa un mes, dicen, no, pues no quiero el servicio en la tablet, lo quiero en mi casa. Pueden llamar a COPS y regresarlo a la casa. Ok. Ahora, las personas, tú dijiste, bien mencionaste que las personas que no tienen un seguro social también pueden solicitar este servicio. Lo pueden hacer a través de, si uno de sus hijos o sus hijos han nacido aquí, pues pueden poner, lo pueden hacer a través de sus hijos, correcto. ¿Cómo funciona? O sea, ¿la persona pone su nombre para que el hijo tenga este beneficio o tienen que poner la información de los hijos para que ellos tengan ese beneficio? Bueno, hay dos tipos de demografía aquí. Ah, ok. Hay personas que no tienen número de seguro social, pero tienen los beneficios. Entonces, ellos pueden aplicar por ellos mismos, mayores de 18 años. Ok. Sí, pero hay gente que no tiene seguro social, pero tienen los hijos que sí tienen número de seguro social y tienen los beneficios. Cuando los padres no lo tienen, entonces los padres pueden aplicar por los hijos. Y se les otorga... Y se les otorga, sí, la tablet. La tablet, ok. Ok. Entonces, ¿cuándo las personas o a dónde las personas pueden comunicarse? ¿A qué número de teléfono? ¿Te tienen que llamar personalmente? ¿Cómo pueden acceder a este programa? Bueno, porque la mayoría de las veces tú estás en nuestras clínicas, ¿verdad? Pero si no van a nuestras clínicas, si no han ido, pues tienen que ir, porque ahí va a estar este... Los martes vamos a estar... Angélica va a estar conmigo los martes en la clínica de la Rainbow, que está ubicada en el 1321 al sur de la Rainbow. Los miércoles ya acordamos, ¿verdad?, que íbamos a estar o que vamos a estar en la Bonanza, que está ubicada en el 2354 al este de la calle Bonanza. Y los jueves vamos a estar en la Eastern, ¿verdad?, en la clínica de la Eastern, en el 3115 al sur de la Eastern. Todos estos días a partir de las 10 de la mañana. Esto lo estamos haciendo para beneficio, obviamente, de nuestros pacientes. Pero para las personas, todos los radio oyentes que nos están escuchando en estos momentos, que nos están sintonizando en este programa de Viva la Vida, con esta subservidora, Marinette Linera y Value Ox Medical Group, les recordamos y queremos anunciarles, si nos están sintonizando en estos momentos, estamos entrevistando y tenemos en cabina a Angélica Topper, Angélica es gerente de servicio a la comunidad con el Programa Federal de Conectividad Asequible. Y se trata de que están otorgando tablets a un costo de 11 dólares, es un solo pago, una sola vez, y esa tablet es para usted toda la vida, ¿correcto? Ahora, ¿dónde se pueden comunicar las personas? Bueno, es que pueden, pueden mandarme un texto por WhatsApp al 702-596-8350. Vamos a repetirlo otra vez. 702-596-8350. Entonces yo, nosotros luego, luego les contestamos y les mandamos los requisitos que se necesitan. Ya los mencioné aquí, pero de nuevo, los vuelvo a mandar y volvemos a mandar el volante. Los requisitos que se necesitan son su nombre, si no tienen el número de seguro social, pues es la identificación y la carta de beneficios, además del correo electrónico y el número telefónico. Y el número telefónico. En algún momento, si esa tablet que ellos tienen se rompe, se daña, ¿pueden cambiarla o ya dejaron de tener ese beneficio? Si es antes de los 14 días, tiene garantía y pueden llamar al servicio al cliente y se las cambia. Si es después de 15 días, está la opción de que se las cambian, pero ya tienen un costo adicional. 25 dólares si son usadas, pero en buena condición, o 50 dólares si es nueva. Ok. Pero sí pueden. Hay que cuidarlas. Es un programa federal, pero pues al principio es 11 dólares y si la cuidan, pues obviamente no van a tener ningún problema. Te voy a hacer un comentario, Angélica, porque verán, dentro de nuestra comunidad mucha gente así como escéptica no cree, ¿verdad? Y es un poquito temerosa a cuando tú le dices un programa federal y cuando ellos, muchos de ellos a lo mejor no tienen un seguro social, ¿verdad? No tienen sus documentos al día, temen en acercarse a solicitar este tipo de programa. Porque mucha gente a veces piensa, y bueno, no sé, a lo mejor soy yo, pero mucha gente piensa, ay, a lo mejor con esa tablet de gobierno lo que quiere es estar rastreándome y ver dónde estoy, y es tan temeroso de eso, pero nada que ver con esto. Nada que ver, y ahora hay que ser realista, si el gobierno te quiere encontrar, te encuentras. Ya, no necesitas una tablet, ¿verdad? No necesitamos una tablet, ya con el celular ya estamos ahí bien con el GPS y todo, ¿no? Ajá. Luego, luego, ¡fum! Sí. No, entonces, no es para rastrear, no es para, es para estar conectados. Ok. ¿Por qué esa importancia de estar conectados? ¿Por qué el gobierno federal crea un programa como este para que las personas estén conectadas? ¿Por qué tan importancia? Es importante porque si queremos regresar a trabajar, estudiar, y hay mucha gente que viene de otros países sin nada, no tienen ni teléfono ni forma de comunicarse con sus familias, y es una forma de estar conectados. Yo creo que el gobierno federal está consciente de esta necesidad en cuanto a la población de bajos recursos o personas que apenas están llegando a este país que necesitan estar conectados. Y también la gente mayor de edad, después de los 65, que reciben pensión, hay veces que están solos en sus casas. Sí. Y puede pasar algo, es una forma de estar conectados. O hay personas que están aburridas y es una forma de entretenerse, personas de mayor edad. Ahora los niños, obviamente, disfrutan mucho las tablets. Claro, por supuesto. Y no importa si son tres hijos en la casa y los tres están recibiendo beneficio del gobierno, ¿a los tres se les da la tablet o es una tablet por familia? Ordinariamente es una tablet por familia. Ok, ok. Eso hay que tenerlo en cuenta porque hay veces que las personas que tienen dos o tres hijos, entonces tienen que tener en cuenta que si la solicitan, esa tablet tiene que compartirse, ¿verdad? Para que no haya pelea. Muy bien. Definitivamente. Definitivamente. ¿Y cuándo empezó este programa? ¿Hasta cuándo va a estar? O sea, ¿tiene una fecha límite o esto es hasta que decida el gobierno quitarlo? Yo creo que hay una evolución en cuanto a los programas dependiendo de la necesidad de la población. Ok. Antes fue el Obama Phone, el teléfono de Obama, y ahora cuando pasó lo de la pandemia, ahora tienen llamadas ilimitadas, textos ilimitados, y ahora ya se adicionó lo del Internet. En el futuro, ¿quién sabe qué necesidades vayamos a tener en cuanto a comunidad? Entonces, es una evolución. Pero esto, hay veces que me dicen, bueno, después de cinco años, ¿qué hacemos con la tablet? Bueno, a lo mejor ya ni va a servir porque ya vamos a estar como en el 10G. Ajá, exactamente, sí, y toda la tecnología evoluciona tanto que uno no sabe. Así que es mejor aprovecharlo ahora, el programa que está corriendo, que está disponible al público en general, para que entonces la gente se beneficie de esto. Y yo decía, ¿y quién no quiere una tablet? O sea, ¿quién no quiere una tablet? Yo sí pudiera. Si pudiera calificar, lo hacía. O sea, pero hemos tenido también mucho de nuestro personal también que se ha beneficiado también de este programa, mucho de nuestros pacientes. Bueno, y déjenme decirles, yo he visto las tablets personalmente, y no estamos hablando de, como le decimos por ahí, de juguete, ¿no? Es una tablet con todo su protector, viene con los cables para cargarlo. O sea, es de último modelo. Sí, de todo, de todo. De todo, de todo. De todo, nuevamente, para las personas que entonces están escuchándonos, todos nuestros radioescuchas y también nuestros pacientes que nos están escuchando en estos momentos, Angélica, vamos a repetir el número de teléfono para que ellos se conecten con ustedes y puedan pedir esta información, o tú les puedas mandar la forma para que la llenen. Sí, me pueden mandar un mensaje, un mensaje de texto al WhatsApp de este número telefónico, 702-596-8350. Y nuevamente vamos a repetir las personas que califican para este programa, ¿quiénes son? Son todas las personas que tengan beneficios de estampas de comida, de Medicaid, sección 8, veteranos, también las personas que tienen pensión, las personas que tienen bajos ingresos, que hicieron sus impuestos el año pasado y tienen el W-2, también a través del W-2 se puede, y que no tengan beneficios, pero tienen el W-2, por medio del W-2 se puede calificar para este programa. Estamos hablando de qué ingresos está considerando el programa federal, ingresos menos de qué. Pues es que depende de cuántas personas viven en la casa. Ah, ok, pero para un ejemplo, dos personas, otras personas, dos personas que viven en la casa, un ingreso de qué, de unos 40, 30 mil. Sí, más o menos. Más o menos, ok, para que la gente tenga idea. Bueno, y yo voy a estar con Angélica, recuerden, bueno, mañana no, porque mañana es 4 de julio, que, bueno, voy a decirlo, porque es que a mí me gusta decirlo, estoy celebrando mi cumpleaños desde el viernes pasado, es mi cumpleaños. Mañana todas las clínicas del 4 de julio van a estar cerradas, pero a partir del miércoles estoy con Angélica también en las clínicas de Valley Ox, en la que está localizada el miércoles en La Bonanza, en el 2354 al este de La Bonanza. También vamos a estar el jueves en la de Eastern, que está localizada en el 3115 al sur de la Eastern, de la avenida Eastern. Y los martes, no mañana, porque mañana es feriado, todas las clínicas están cerradas, pero regresamos el próximo martes, la semana de arriba, que vamos a estar en La Rainbow, en el 1321 al sur de La Rainbow. ¡Feliz cumpleaños! ¡Ay, gracias, gracias, gracias! Bueno, bueno, y feliz cumpleaños a todos nuestros pacientes, claro, que cumplen mañana, y a todos los radioescuchas que nos están sintonizando hasta un momento. Si usted cumple años mañana, bueno, pues, mucha felicidad. Yo estoy celebrando y la voy a celebrar muy bien. Mañana, bueno, todo Estados Unidos celebra mi cumpleaños con fuego artificial, así que no puedo pedir más, señores, no puedo pedir más. Bueno, yo creo que ya estamos llegando al final de nuestro programa. De todas formas, les quiero recordar el número de teléfono a llamar. Si ustedes no pueden conseguir, por alguna razón angélica, de todas formas nos pueden llamar al Valley Ox Medical Group. Tenemos nosotros ocho clínicas en el Valle para servirles, y nos puede llamar para una cita, o si quiere más información de este programa federal, porque yo estoy bien al tanto del mismo también. Estoy trabajando mano a mano con Angélica. Nos puede llamar al 702-800-7832. 702-800-7832. Acuérdense que estamos aquí en Valley Ox Medical Group para ofrecerles los servicios de salud que usted se merece, desde exámenes anuales, tenemos laboratorios, tenemos rayos X, tenemos vacunas, y ya mencioné que tengo centros de actividades para todos nuestros pacientes. O sea, que todos bajo un mismo techo. No solamente le llevamos a ustedes recursos para que puedan adquirir de esos beneficios, sino que también... Bueno, es que Angélica ha estado conmigo. Además, estamos jugando dominó. En los centros de actividades, claro que sí. Hacemos manualidades, hacemos yoga, zumba, y ahora en este mes de julio vengo con películas, con popcorn, con cursos para buscar las palabras. Así que, bueno, estamos en todas. Y los premios están muy buenos. Ah, sí, Angélica ha sido testigo de los premios. Así que usted no se lo puede perder nuevamente. Tenemos ocho clínicas alrededor del Valle. Les voy a dar el número de teléfono para que nos llamen a una cita. Si quieren más información de Valley Ox Medical Group, 702-800-7832. Bueno, se nos acabó el tiempo. Gracias por habernos sintonizado. Que tenga un excelente feriado, Angélica. Gracias por haber estado aquí. Gracias, gracias a ti. Y, bueno, excelente semana. Saludos. Bye, bye. Bye. Y, bueno, excelente semana.